Señor, por favor, empiece a ver. Señor, buenas tardes. Estamos el día de hoy aquí visitándole en su oficina, aquí en Promotora de Playas. Estamos en el área operativa. Van a tener el día de hoy una actividad religiosa, ¿no? Como todos los años. Platícanos de qué se trata. Es tradición de todos los años de aquí, de la Promotora de Playas, hacerle su peregrinación a la vida. Así es. Participan todos los trabajadores. Señor, en esta ventaja de que año con año se está en la presentación a la Virgen, pues vemos que todos están reunidos aquí en un convivio familiar, en un convivio religioso también, pero que vienen con las familias, sus cosas, un evento muy bonito. Usted que ya tiene amplia experiencia como líder, como persona del transporte, ¿qué se espera con esto convivio? Sobre todo, entrelazar los lazos de amistad con cada trabajador y de la fe que tiene cada uno. Cada uno de los trabajadores, los Panamá Grines. Así es, pues ya estamos a escasos días de que termine este año 2011, director, Profelio. ¿Y qué nos puede platicar acerca del trabajo que vienen realizando a partir del primero de abril para acá con la administración de Ángela Víctor? Entonces, los resultados ahí están. Tenemos playas limpias, tenemos cero de personas ahogadas durante nueve meses que va de la administración y haciéndole más que se pueda hacer con los pocos recursos que tenemos. Así es. En cuanto a los operativos que se realizan todos los años, este año se va a realizar el rumbo, ¿de fin de año? En cada vacación se hace el mismo operativo para tener los mismos resultados, que es el éxito. ¿En qué consisten y quiénes se vinculan en esos operativos? Normalmente la gente operativa, que es el 99% del personal de la promotora, es el 1% del personal administrativo. Pues algo más importante que se han obtenido los resultados. Ahorita con la representación del ingeniero Ángel Reguido Olivero, ¿cómo están logrando sacar para que el turismo que llegue al puerto de Acapulco en estas temporadas sembrinas esté satisfecho? Bueno, están incrementando algún servicio en las sillas, para que la gente sienta en la sombra. Están teniendo equipo, están reparando, están atendiendo oportunamente alguna necesidad. El personal está capacitado. Todo el personal está capacitado, sobre todo, que le compete salvar vidas. Hace unos días, del día 3 al día 5, hubo un curso muy intenso para los guarda vidas, donde vinieron guarda vidas argentinos a capacitar a los guarda vidas aquí en la pareja. ¿Cuáles son, este... hay ahorita problemas con los, este, en el diario? ¿Cuál es el punto de vista de las personas que se entienden que están aplicando? No hay nada de eso. Hay una persona que, en la instancia, debería decir que ella está invadiendo un área en la promotora. Hay instancias en las que deben de recorrer, está Semarnap, está Profepa. ¿Vayámonos preparando, señores, por favor? Profepa nos llama a la atención a nosotros. Aquí hay cada área debidamente consesionada. Es un grupo de personas que rentan el sector los 200, 300 dólares, un mil por año, y que no reúnen las condiciones de calidad. ¿Hay un problema? El trabajo de la promotora va a seguir adelante. Va a seguir porque así lo está pidiendo la sociedad. Un cambio total en Acapulco. Pregúntenle a las organizaciones sociales. Pregúntenle a ETA, Pregúntenle a Canirac, a Canaco, a las organizaciones cooperativas pesqueras, a los restauranteros, a todos los prestadores de servicios, si están o no están de acuerdo con lo que está haciendo la promotora. Hay un programa que van a poner palapas. ¿Cuánto tiempo va a tardar este programa para que ya estén listos todos en las franjas? Las palapas se están poniendo, pero va a ser por etapas. Primera, segunda y tercera etapa. ¿Hasta cuándo termina la tercera etapa? No la iniciamos, estamos en la primera etapa. ¿Espera que se autorice el recurso para el 2012? Así es. Por último, señor, ¿alguna indicación para los turistas que nos van a visitar en este fin de año? No, más que vengan y disfruten las playas de Acapulco. ¿Hay seguridad garantizada? Está garantizado. ¿Para redes un millón de gentes a nivel mundial que está manejando con ayuda del gobernador y con ayuda de todas las entidades políticas, algún mensaje para la gente que nos ve en Europa, Estados Unidos, Canadá? Que vengan a Acapulco a disfrutar del calor, de las playas, de las aguas de la bahía. ¿Su nombre y cargo, por favor? Rogelio Hernández, director de la promotora y administradora. Gracias.